El arte es el acto mediante el cual, valiéndose de la materia o de lo visible, imita o expresa al hombre lo material o lo invisible, y crea copiando o fantaseando. En sentido amplio, podemos denominar como arte a toda creación u obra que exprese lo que el hombre desea exteriorizar, obedeciendo a sus propios patrones de belleza estética. Nos hemos preguntado a cada uno de nosotros mismos qué es para mí el arte, intentando buscar así nuestro concepto de arte, pero no es el definitivo, sino un leer de pensamiento hasta obtener una conclusión definitiva. Para mí, el arte es una forma de transmitir un mensaje. El arte es una forma de expresar pensamientos creativos, a través de un folio con pintura, cera y otros tipos de materiales. El arte también es originalidad, diversión, motivación. Para mí el arte es una forma de expresar algo abstracto, como son los sentimientos, a través de un medio, ya sea visual, táctil o auditivo. Para mí el arte es un medio por el cual las personas pueden expresarse libremente y a la vez adquirir técnicas noves. El arte es el arte de crear formas expresivas de tres dimensiones reales. La primera forma es la tradicional. La segunda se desprende del carácter que tiene la escultura de vanguardia, pero ambas afirman la tridimensionalidad. El escultor tradicional crea formas volumétricas moldeando una sustancia, como la cera, arcilla húmeda o tallando materiales duros como la piel. El escultor moderno crea formas espaciales utilizando hierro fundido, hilos de alambre, cintas de acero, de madera, cuerdas de violín y materiales plásticos variados. El arte es el arte de construir y proyectar esculturas. Se dice que solo es arte cuando la construcción es expresiva de la voluntad espiritual de una época. Y esa expresión arquitectónica es el resultado de todos los elementos constituidos que emanan esencialmente de las relaciones que se entablan con el espacio que conforma la obra y el espacio que la circunda. Arte que representa en superficie plana cualquier objeto real o imaginario por medio del dibujo y el color. Los más antiguos del arte humano son dibujos y pinturas que los primitivos dejaron en cavernas prehistóricas, llamadas pinturas rupestas. La pintura al fresco se aplica a paredes y techos usando colores disueltos en aguas y cal. Al óleo, cuando ha sido elaborada con colores diluidos en aceite secante, por lo general sobre una tela. La acuarela emplea colores transparentes diluidos en agua. En la llamada de porcelana se usan colores minerales endurecidos y unidos por medio del fuego. Consiste en la realización de diferentes esculturas, imitaciones de pintura, utilizando como material pequeñas piezas de plástico que encajan unos en otros. El Lego apareció hace 35 años y desde entonces ha sido utilizado tanto por niños en su juego como por algunos adultos en su juego. Es un estilo que abarca una multitud de estilos nacidos a principios del siglo XX. Pauismo, cubismo, expresionismo, dadaísmo, surrealismo y arte abstracto. Es un retrato que sacera y distorsiona la apariencia física de una persona o varia con un objetivo humorístico. La técnica es agrandar aquellos rasgos más salientes de una persona. Labios, ojos, nariz, patillas, cabello. Consiste en el uso de arena fina y una mesa de luz, donde a través de los contrastes con el paso de la luz se logra plasmar algunas historias. El arte con arena también consiste en la realización de diferentes esculturas, modelando la arena de la playa. Los castillos de arena también se denominan arte. Es una de las expresiones de arte urbano más popular y característica de la actualidad. El grafiti no es más que un dibujo o una obra de arte pictórica realizada en las paredes y muros de la calle, generalmente sobre propiedades públicas o privadas ajenas. Es un género que representa figuras humanas despojadas de vestimenta, cuyo origen se remonta a los inicios del arte prehistórico. Alcanzará su apogeo durante la actividad clásica y el renacimiento. Engloba una serie de disciplinas creativas en las que se utilizan tecnologías digitales en el proceso de producción o en su exhibición. En esta actividad, sí, uno de esos textos de pinturas en las que se utilizan tecnologías digitales, Gracias por ver el video.